El que va a ser nuevo jefe de plaza en Veracruz el delincuente Miguel Ángel Yunes Linares dijo después del video que publicó ayer en el canal del gobierno de Veracruz el otro delincuente Duarte donde se lanzó duro y a la cabeza contra él que él no se siente aludido. Así dice el delincuente Yunes que el mensaje pudo haber tenido muchos destinatarios de hecho señala al portal de Noticias Animal Político porque dice que en este portal se habló sobre un desvío de recursos de 675 millones de pesos así es que probablemente pudo haber sido para ellos. Él dice que en los últimos años de la jefatura de plaza de Javier Duarte allá se desviaron 35 mil millones de pesos y que ha presentado 22 denuncias ante la PGR por estos casos, por estos asuntos, pero que no se siente aludido. Dice que ante las afirmaciones sobre lo que dijo el delincuente Duarte hacia su persona que no se pone el guante, digo, no se pone el saco, perdón, dice que si tiene alguna prueba, alguna constancia de que alguien no actuó bien pues que vaya, que él es el gobernador y que proceda jurídicamente. Los desvíos de los que se habla solo existen en la mente tortuosa de quien sí tiene denuncias formales por enriquecimiento ilícito y gravísimos señalamientos por falta de probidad como persona, fue lo que dijo el delincuente Javier Duarte. Pero el cínico de Yúñez dice que a él no le queda el saco, que no pasa nada y que de hecho sigue insistiendo que van a meter al bote a Javier Duarte. Nosotros nos seguimos riendo de eso y del show mediático que están armando porque sabemos que esto nunca va a ocurrir. Pleito entre delincuentes, muy clásico en la narcopolítica mexicana. ¡Suscríbete al canal!